Simio no mata a simio, dice la popular frase Y vamos a descubrir hoy si eso es verdad Voy a llamar a mis amigos a preguntarles si el día de ayer pasé con ellos Obviamente no pasé con ellos Para ver que me dicen, para ver si me apoyan en la mentira Y cabe recalcar que actualmente no tengo novia, no tengo pareja Así que si ellos llegan a mentir, le estarán mintiendo a alguien que no existe Veamos que tal nos va Música de amistad Sale con tu mujer Sale con tu mujer Aló, buenos días Aló, oye mijo Hola, aló, ay Ayúdame en algo por favor ¿Qué pasó? Yo estuve ayer en tu casa, ¿verdad? En la noche Sí, muy bien Ayer fue a tu casa, ¿verdad? Contigo pasé Claro ¿Qué estamos haciendo? Cuenta Ah, aquí viniste a conversar un rato porque te sentías un poco estresado Y cómo estaba vestido, ¿te acuerdas? Ah ¿Cómo estaba vestido, te acuerdas? Ah, sí, pues con la chompa y la verbo Muchas gracias Disculpa que te haya molestado No, no te preocupes, para que sea un rato Ya, ya, ya Una huevada Deja ponerme en plan de víctima, ¿no? En plan de hombre víctima y mentiroso Ok Ya Amigo Amigo Te das cuenta Te das cuenta Estuve así de pensar que este man me iba a vender y me iba a vender barato Vamos guapo, no me defraudes ¿Qué pasó, amigo? Oye, amigo ¿Te puedo preguntar algo? Sí, sí, amigo Yo estuve contigo ayer, ¿verdad? ¿Ah? Yo estuve contigo ayer, ¿verdad? Sí, mamá Muy bien ¿Qué onda, hombre? Oye, bro ¿Qué tal? Oye, ¿te puedo preguntar algo? Vale Yo me quedé a dormir ayer en tu casa, ¿verdad? ¿Qué? Yo me quedé a dormir ayer en tu casa, ¿verdad? Ah, Simón Sí, sí, sí Es que no te escuchaba, pero Obvio O sea, no sé si asustarme porque los hombres somos mentirosos O alegrarme porque somos muy fieles, ¿no? O sea, realmente no traicionamos a un amigo ¿Qué tal, hijo? Yo te fui a ver ayer en la tarde, ¿verdad? Ah, Simón ¿Y si o no que nos pusimos a jugar luchas y me golpeaste el cuello y me dejaste así como morado, así en el cuello? Chuta, amigo Simón, se me fue la mano Bueno, sí, sí, pasé hasta acá la tarde, ¿no? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Es que aún tengo el morado aquí en el cuello, loco Y ya, pues, ¿qué quería explicar? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Cómo no me crees? No, no, pero es que tú no me crees, ¿te das cuenta? Yo te estoy diciendo la verdad y tú no me crees ¿En serio? No, que estésse tranquila, papi, si ayer pásate conmigo, pues Oye, he estado en full lados ayer Me llaman El Omnipresente ¿Sí me escuchas? Oye, amigo Sí Oye, oye, yo estuve ayer en tu casa, ¿verdad? Yo ayer fue a tu casa ¿Cierto? Sí Hola Oye, ¿qué es la foto de perfil? Es Coco, sí Yo estuve haciendo ayer videollamada contigo en la noche, ¿verdad? Sí Sí, sí Nos quedamos hasta tarde, ¿verdad? De ley Estuvimos conversando de videos y después nos pusimos a jugar Play on Rats Ahí me decías que te expliquen ¿Sí ves? O sea, cosa ¿Sí ves? ¿Te das cuenta? ¿Cómo me voy a preguntar eso? No me voy a estar preguntando eso Oye, ¿y cómo estaba vestido? Pues estabas con un DVD con el que dormes, brother ¿Pierdas para hacer noche hoy también videollamada? Sí, sí, como siempre Sí Los amigos son amigos por siempre y para siempre Pop Esponja 2014 Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy La verdad es que nos deja un mensaje muy importante, ¿no? ¿Cuál? Alguno, ¿no? En fin, hasta luego, nos vemos Chao Parle con tu mujer ¿Qué? Parle con tu mujer Un momento que viene Así ahora Y tú Te meme Pq Empezó